enterrado en vida traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público el público cauteloso levantóse la sesión y otras seiscientas ó setecientas libras fueron á parar á los bolsillos de los celebrados artistas contratados se veía ya muy claro por el tono de los carteles anunciadores y el de los periódicos de la noche y por las conversaciones de la gente que se apiñaba en los trenes de los suburbios que para el público el pleito había quedado reducido a la cuestión de las verrugas ninguna otra cosa interesaba ya a la masa popular siempre inteligente si priam tenía verrugas en el cuello era el auténtico priam si no las tenía era un vulgar estafador el público había tomado ya el asunto en sus manos el vigoroso sentido común del público había sido aplicado al problema y en general podía decirse que el vigoroso sentido común del público estaba contra priam para la mayoría la historia referida por éste era absurda descabellada al más débil cerebro tenía que aparecer clarísimo que si priam hubiera tenido las verrugas en el cuello las habría exhibido inmediatamente la minoría que hablaba de la psicología y del temperamento del artista era considerada como formada de primos de los ingleses poco patriotas o de descendientes directos de los que simpatizaron con los boers de todos modos la cuestión tenía que probarse en un sentido o en otro por qué el juez no mandaba encarcelar al individuo por desprecio al tribunal debía ser enviado a holloway y allí obligado a desnudarse y entonces ya estaba resuelto el asunto por qué oxford no buscaba a alguien que le suscitase una cuestión y se pelease con él en la calle con el decidido propósito de desgarrarle la ropa magnífica cosa la justicia inglesa si no tenía medios para obligar a un hombre a mostrar su cuello a un jurado pero la verdad era que la justicia inglesa aparecía notoriamente cómica y por todas partes las gentes se mofaban de la institución tal como se hallaba constituida en el país y lo hacía de modo que si lo hubieran hecho igual los extranjeros Europa entera se habría sumido en una guerra espantosa indudablemente las tradiciones de la justicia inglesa estaban pasando por una crisis gravísima simplemente porque priam no quería quitarse el cuello de la camisa y no quería a la mañana siguiente hubo consultas en los salones de consejo de la audiencia y la ley común del reino fue leída y releída con el fin de hallar un medio legal de inspeccionar las verrugas de priam pero no se logró nada llegó sano y salvo a la sala de la vista como de costumbre con su alto cuello almidonado y fué fotografiado más de treinta veces desde la acera al vestíbulo del palacio duerme con él puesto decía algún socarrón ha puesto dos contra uno a que se lo limpian sin quitársele exclamaba otro chistoso su señora se cuida de eso fue pues motivo de gran indignación que el hombre que así menospreciaba al supremo tribunal de la judicatura ocupase su puesto en el salón donde se celebraba la vista cuando los procuradores y el abogado de la defensa trataban de razonar con él se encerraba en el más absoluto silencio corrió el rumor de que llevaba un revólver en el bolsillo para proteger si llegaba el caso el pudor de su pescuezo los celebrados artistas habíanse percatado de la locura que suponía perder seiscientas o setecientas libras diarias porque priam fuese un obstinado idiota y decidieron continuar los procedimientos porque mister oxford y otro ejército de peritos de reputación europea estaban esperando su turno dispuestos a demostrar que los cuadros reconocidamente pintados después del sepelio en la valhalla nacional eran obra de priam farr y no podían serlo de ningún otro artista y en efecto hicieron la demostración por evidencia interna en otros términos probaron por deducciones obtenidas del estudio de los lienzos que priam farr tenía verrugas en el cuello fue este un fenómeno eminentemente legal y priam con su alto cuello almidonado y rígido continuaba sentado y escuchando los peritos sin embargo consiguieron otros dos resultados ambos sin intención lograron que el juez se quedase profundamente dormido y que el público se aburriese considerando que el proceso no daba de sí lo que en un principio había prometido este peritaje duró dos sesiones completas y justificó el gasto de otro millar de libras esterlinas al tercer día de esta segunda fase de la vista priam insensible ya a la celebridad reapareció con su misterioso cuello y más obstinado que nunca en no descubrirlo sin embargo en un periódico que dedicaba gran espacio a tratar de verrugas y de peritaje artístico había leído un cauteloso suelto en el que se manifestaba que la policía estaba reuniendo las necesarias pruebas directas de vigamia y que su prisión era inminente pero le aconteció algo más extraño que la prisión por vigamia sección número cuarenta y cinco de enterrado en vida de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público la galería principal del palacio de justicia a semejanza de otras galerías principales es un sitio donde ocurren los más extraños encuentros y se verifican interesantes entrevistas un hombre puede recibir allí un conjunto de noticias que cambien por completo el curso de su vida o encontrarse con una sencilla invitación para almorzar en el restaurant que hay en la planta baja nadie sabe con anticipación lo que allí puede sucederle seguramente no recibiría invitación para almorzar pero atravesaba los corredores llenos de gente y que sólo se diferencian del aspecto que por la tarde ofrece el en que en ellos no se permiten vendedores de cajas de cerillas ni de palillos para los dientes cuando columbró a mister oxford hablando con una dama no había cambiado una palabra con mister oxford desde la histórica escena del club y seguía decidido a no volver a hablar con él sin embargo no había llegado a una ruptura formal de relaciones la resolución más prudente consistía pues en dar media vuelta y tomar por otro corredor y priam en efecto hubiera escapado mostrándose capaz de una asombrosa prudencia cuando la prudencia supone evitar encuentros desagradables pero en el momento en que se volvía para seguir otro camino la dama que estaba hablando con mister oxford le vio y se dirigió hacia él con la rapidez del pensamiento alargándole la mano era la dama alta esbelta y caracterizada perfectamente por la tiesura y brusquedad de sus movimientos semejantes a los de una muñeca alemana su abrigo y su falda eran elegantes pero sus pies eran grandes no por culpa suya naturalmente aunque hay quien considera los pies grandes como un crimen y su sombrero lleno de plumas mucho mayor todavía ocultaba su edad tras un velo cómo está usted exclamó dirigiéndose hacia él con voz firme pero que manifestaba alguna emoción era lady sophia en whistle cómo está usted dijo priam estrechando la mano que la dama le ofrecia y no hubo nada más que hacer ni nada más que decir entonces mister oxford ofreció al artista la mano saludando cómo está usted mister oxford y tomando la odiada mano de mister oxford volvió a decir priam cómo está usted exactamente como si el pasado no hubiera existido el pasado parecía haber sido absorbido por la prosa de la concurrida galería siguiendo las reglas que deben guiar la conducta humana lady sophia en whistle debió denunciar a priam con dramático gesto al desprecio del mundo como un hombre que jugaba con el corazón de mujeres confiadas y priam debió haber echado a punta pies del corredor a mister oxford por ser un judío explotador pero todos ellos se limitaron a darse la mano y a preguntarse cómo estaban sin esperar la contestación esto muestra hasta qué punto se han relajado las antiguas cualidades de la raza después de unos momentos de silencio lady sophia rompió a hablar diciendo supongo que ya sabrá usted mister far que tengo que declarar en este pleito no no lo sabía contestó priam pues sí parece que han estado buscando en vano por todo el continente quien le conociera a usted por su propio nombre y pudiera identificar con certeza su personalidad pero no han podido encontrar a nadie a causa sin duda de sus métodos peculiares de vivir y de viajar verdaderamente asintió priam la verdad era que él había hecho la corte a aquella mujer la había besado y ambos habían convenido en casarse fué aquello una locura por parte de él pero a los ojos de cualquier persona imparcial locuras de esta clase no excusaban el incumplimiento de su palabra el haber huido de los encantos intelectuales de aquella mujer la mirada de priam atravesó el velo que cubría el rostro de la dama no no era de tanta edad como alicia pero no era tan sencilla como ella lady sofía sabía más que alicia y podía hablar acerca de pinturas sin clavar un cuchillo en el alma del artista y removerlo después dentro de la herida vestía mejor que alicia y su manera de conducirse a la sazón cándida amable correcta no hubiera podido nunca ser igualada ni aun imitada por alicia y sin embargo además su actitud era admirable al aparentar que olvidaba o no tenía en cuenta todo lo que había pasado y sin embargo aun en aquel momento crítico y en aquella situación tan complicada tuvo energía suficiente para odiarla sencillamente porque él había cometido la locura de hacerle la corte desde luego que para él no había excusa alguna estaba en la india cuando oí hablar por primera vez de este caso continuó lady sofía al principio pensé que sería una repetición del famoso asunto pero después conociéndole a usted como le conozco opiné de otra manera y como da la casualidad de que lady sofía está ahora en londres se apresuró a decir mister oxford tiene la exquisita amabilidad de prestarse a dar su valiosísima declaración en favor de mi causa no es esa precisamente la manera exacta de explicar mi presencia objetó lady sofía con frialdad yo estoy aquí únicamente porque usted me ha obligado a venir por medio de un exhorto que ha conseguido todo ello motivado por conocer usted a mi tía exacto exacto se apresuró a decir mister oxford ya comprendo que naturalmente no ha de ser agradable para usted aparecer ante la sala como testigo y someterse a un interrogatorio ciertamente que no por eso estoy más reconocido a su bondad lady sofía brian comprendió la situación lady sofía después de su supuesta muerte había comunicado a sus parientes que había estado comprometida para casarse con él y el canalla de mister oxford hombre sin escrúpulos al tener conocimiento de ello se había aprovechado de aquella circunstancia para obligarla por procedimientos legales a prestar declaración que forzosamente había de ser en favor de su causa pero después de tal declaración el chiste que correría de boca en boca por todo el mundo sería el de que brian farr antes de casarse con aquella solterona escuálida y pasada de edad había pretendido pasar por muerto mire usted dijo mister oxford interrumpiendo los pensamientos de este lo importante de la declaración de lady sofía es que en parís vio a usted y a su ayuda de cámara a usted como amo y a él como criado no puede haber por tanto discusión acerca de si lady sofía ha sido engañada por el criado haciéndose pasar como amo ha sido una circunstancia afortunada para mí el que por un sencillo accidente conociera el paradero de lady sofía a tiempo justamente a tiempo ayer por la tarde ni una palabra respecto a la obtinación de priam en no quitarse el cuello parecía como si mister oxford considerase el cuello de priam como un fenómeno natural como un fenómeno natural como el tiempo como una roca en el mar como algo que hay que aceptar con resignación ni señales del menor enojo hacia priam mister oxford era el príncipe de los diplomáticos puedo hablar con usted un momento preguntó lady sofía a priam mr oxford se retiró haciendo un saludo lady sofía miró fijamente a priam él tuvo que admitir de nuevo que ella era estupenda había sido causa de su equivocación fundamental pero era estupenda la última vez que habló con ella la abrazó y la besó ella asistió después a su funeral en la abadía de westminster y parecía en su expresión que olvidaba todo aquello se mantenía tranquila y cortés como si nada hubiese pasado aparentemente al menos perdonaba lady sofía dijo simplemente y ahora dígame mister far debo declarar o no esto depende de usted bien lo sabe la naturalidad de su voz era sublime su expresión heroica hasta le hacía el pie pequeño había jurado ante sí mismo que antes se dejaría cortar el pescueso que ayudar al desaprensivo mister oxford quitándose el cuello delante de todos los artistas dramáticos que tomaban parte en aquella representación teatral había sido gravemente insultado perturbado en la tranquilidad de su vida maltrecho y explotado el mundo entero se había inmiscuido en su vida privada y él estaba decidido a dejarse hacer trizas antes que mostrar sus verrugas que en un instante podían resolver la cuestión lady sofía le desconcertaba por dios no se moleste usted dijo priam contestándola todo corre por mi cuenta en aquel momento alicia que había salido después de su casa y que había llegado en un tren posterior apareció en el corredor buenos días lady sofía dijo priam enseguida quitándose el sombrero y retirándose la enterrado en vida de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo primero pensamientos de justicia whit contra parfitts far se quita el cuello resultados estos y otros anuncios semejantes figuraban en los carteres que llevaban en la mano los vendedores y que flotaban agitados por la brisa del nunca en la historia de los imperios el quitarse un cuello almidonado longitud causó la milésima parte de la sensación que el de priam fue uno de esos actos que hacen época dio fin al drama de whit contra parfitts sin embargo los famosos artistas contratados no permitieron que la representación terminara así de golpe no tenía que concluir lenta y majestuosamente en forma de vida y con los gastos correspondientes hubo que llamar nuevos testigos como se llaman nuevos médicos en los últimos momentos de un enfermo además hubo que llamar de nuevo a duncan far y si la situación fue molesta para priam lo fue aún más para duncan la única ventaja de duncan en su derrota consistió en que el juez no le desoyó vivo al hacer el resumen ni el jurado al dar su veredicto inglaterra respiró con más libertad cuando el asunto terminó definitivamente y los famosos artistas contratados se retiraron envueltos en su gloria la verdad era que inglaterra tan orgullosa de su sistema había sentido espanto sus métodos judiciales habían estado a punto de fracasar en lo de obligar a un hombre en público a quitarse el cuello de la camisa en realidad había fracasado pero al final todo había quedado bien de modo que inglaterra pretendió que había estado muy cerca del fracaso no otra cosa una grave injusticia se habría perpetrado si priam se hubiese obstinado en no quitarse el cuello el pueblo decía que la prisión por bigamia hubiera llevado anexa la supresión del cuello de la camisa pero se susurraba que la condena por bigamia no era una cosa completamente cierta a causa de la inseguridad de mrs leake en la identificación del acusado pero por fin la justicia inglesa había salido sana y salva de la dificultad todo había sido asombroso terrible y poco decoroso pero todo el mundo estuvo muy prudente después del suceso y toda la prensa estuvo unánime en manifestar que alguna pena debía imponerse a priam farr aunque fuera un gran artista pero la cuestión era esta cómo podía ser cogido priam en las redes de la ley no había cometido bigamia no había hecho nada solamente se había conducido de un modo negativo ni aún fue él quien dio la información falsa en el registro civil y el doctor cashmore no podía dar luz en el episodio porque había muerto su mujer y sus hijas habían conseguido matarle el juez había insinuado que la cólera eclesiástica del deán y del capítulo podrían alcanzar a priam de un modo rápido y terrible pero esto sonó de una manera vaga y poco satisfactoria en el oído de la ley en resumen el asunto fué de lo más curioso que jamás se había visto y en beneficio de la paz de la conciencia nacional de la dignidad nacional y de la vanidad nacional se concedió que cayese en el olvido a los pocos días y cuando los periódicos anunciaron que por voluntad de priam se terminaría de construir el museo far y se haría entrega de él a la nación la nación a pesar de todo aceptó esta honorable corrección y aprovechó como de costumbre las vacaciones para ir a distraerse a los puertos del mar de la de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo primero el deseo de vivir alicia insistió en ello de modo que inmediatamente antes de su final partida de inglaterra hicieron la visita priam pretendió que aquella visita sólo la hacia por complacer á alicia pero la verdad era que también su propia morbosa curiosidad le movía en la misma dirección tomaron un ómnibus que pasa por delante de los teatros patney empire y wolham green empire hasta wolham green luego subieron a otro que pasa por delante del chelsea empire de los almacenes del ejército y de la armada y del hotel windsor hasta llegar á la puerta de la abadía de westminster y dejando fuera el sol de octubre se perdieron en la triste penumbra del interior de la valhalla era la primera visita de alicia á la valhalla aunque por supuesto habia oido hablar de ella en tiempos atrás habia visitado el museo de madame tussaud y la torre de londres pero no habia tenido holgura suficiente para ir hasta la valhalla la visita á esta la impresionó profundamente un pertiguero les señaló la nave pero no se atrevieron á pedir indicaciones mas detalladas no tuvieron valor bastante para preguntar por él no podia hablar en aquellos momentos no podia articular palabra temiendo que su espiritu se le escapase por la boca y volase para siempre pero no encontraba la tumba a no ser por el tremendo sepulcro del gran newton la nave parecia tan desnuda como cuando vino al mundo sin embargo estaba seguro de que habia sido enterrado en la nave y hacia tres años solamente no era asombroso lo que habia ocurrido en aquellos tres años sabia que su tumba seguia incólume porque el daily record en un articulo publicado la víspera preguntaba en nombre del publico escandalizado si el de anne y el capítulo no consideraban que tres meses eran tiempo suficiente para corregir un error fundamental en el departamento de las sepulturas priam estaba triste y sombrío verdaderamente se sentia algo melancolico desde la famosa vista acaso era la vision de la cólera del de anne y del capítulo que pesaba sobre él hasta habia cesado de procurarse alegría en las diarias manifestaciones de la vida en las calles de la ciudad y el fracaso en descubrir su tumba intensificaba la tranquila y suave tristeza que se habia apoderado de él alicia que miraba á un lado y á otro exclamó de repente qué dice ahí habia visto una leyenda grabada en una de las losas que forman el extenso piso de la nave ambos se detuvieron junto á ella y vieron que decia simplemente priam far y debajo las fechas en finos caracteres romanos eso era todo en las proximidades en otras losas leyeron otros nombres famosos este modo sencillo y severo de marcar el lugar de reposo de los muertos se recomendaba por si mismo á los ojos de priam y le hizo sentirse orgulloso de si mismo y de la ridícula inglaterra a la que de todos modos profesamos grande amor su melancolía se disipó y sabes querido lector qué idea surgió en su cerebro vive dios he de pintar mejores cuadros que todos los que he pintado hasta ahora y el impulso de recomenzar su obra de creación invadió todo su ser las lágrimas acudieron á sus ojos me agrada eso murmuró alicia mirando la lápida me parece muy hermoso y él con verdadera sinceridad y porque el deseo de vivir se manifestó fuerte y dominante en su espíritu y en su cuerpo exclamó jovial y satisfecho me alegro mucho de no estar ahí sonrieronse ambos e instintivamente sus manos se encontraron y se estrecharon pocos días después el de anne y el capítulo obligados á actuar por una tremenda amonestación del daily record enmendaron el piso de la valhalla y dispusieron que los restos mortales del organismo conocido con el nombre de enrique lich fuesen transportados de noche a otro lecho diferente de la enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza también pocos días después un vapor del north german lloyd zarpó de southampton para argel llevando á bordo entre otros pasajeros á priam y alicia era una noche tormentosa en grado alarmante y tras la popa del buque iba quedando una ancha y blanca estela de agua espumosa que marcaba como el camino hacia la tierra de inglaterra que iban dejando á lo lejos priam había llegado a amar las laderas de patney con el ancho támesis á sus pies pero mostraba en su expresión algo semejante á la satisfacción por salir de inglaterra su estancia en nuestro país no había sido coronada por el éxito priam no era un ser criado para la sociedad ni para hacer una figura prominente ni para demostrar tacto y prudencia en las crisis de la vida no sabía hablar bien ni escribir bien ni manifestarse en sus acciones de modo conveniente sólo podía expresarse bien con el pincel sólo podía pintar y pintar cuadros bellísimos esto constituía la mayor parte de su vitalidad en cosas pequeñas había sido en muchas ocasiones un loco pero nunca en el lienzo con el pincel podía decirlo todo perfectamente para aquellos que supieran leer para aquellos que pudiesen leer para aquellos capaces de leer lo que su pincel decía hasta 500 años o más después de su muerte por qué esperar más de él por qué no quedarse satisfechos con él no pensemos en que un acróbata funámbulo sea también un gran jugador de billar y tú mismo lector espejo como eres de prudencia cuerdamente habrías evitado los múltiples errores de priam en la manera de conducirse ante la sociedad pero como él era divino en otro campo sabrás dispensarle aquellos errores y conforme el vapor iba agrandando la distancia que le separaba de inglaterra un pensamiento revoloteaba en la imaginación de priam qué harán conmigo en lo porvenir no imagines lector que ni él ni alicia iban en la popa contemplando la isla singular de la que a todo vapor se alejaban no razones imperiosas que afectaban a los dos se oponían a ello sólo en los momentos de relativa calma que siguen siempre a las revelaciones del espíritu era cuando priam tenía holgura para pensar y apreciar sus propias limitaciones y para meditar lleno de alegría en la perspectiva de una vida dedicada exclusivamente al único objeto en que él podía actuar con suprema perfección en dulce destierro y en compañía de su hada encantadora alicia enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez